El caballo de Rosita, ¿quién me la saca ahí? La noche te quedé bajo la lluvia de dos horas ¿Cómo dice? Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me tiraste me dijiste loco Estás muy raro, ya no te quiero Hace el frío y estoy bajo de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta tierra